Bueno, vamos ahora con otra información. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que fue detenido el policía acusado de asesinar en marzo pasado a Yanqui Cotán Gómez, un estudiante de la normal rural de Ayotzinapa durante una manifestación el pasado 7 de marzo en Chilpancingo, la capital de Guerrero. Dijo que fue localizado en un rancho cerca de Acapulco. Hoy, en la madrugada, se detuvo al policía que asesinó al joven de Ayotzinapa. Ya están todos los que participaron presos. Estaba en un rancho guardado, protegido. Se está haciendo la investigación en Guerrero, cerca de Acapulco. Luego de estos hechos, la Fiscalía de Guerrero confirmó el arresto de David N. en el municipio de Acapulco. Precisó que David N. es acusado de homicidio en agravio de Yanqui Cotán y homicidio en grado de tentativa en agravio de otro estudiante de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. El detenido fue trasladado a la delegación regional de la Fiscalía General de la República en Acapulco.